Lo que estamos haciendo en el Autódromo Hermano Rodríguez es una expansión. Nuestro plan de reconversión en la Ciudad de México incluye 17 hospitales, esto es, todos los hospitales de segundo nivel del Seguro Social están reconvertidos a COVID. Adicionalmente, cinco de las 10 UMAES están reconvertidas a COVID y todas las áreas de urgencias también de las propias UMAES, es decir, nuestros terceros niveles, están reconvertidos a COVID. Adicionalmente a eso, abrimos nuevos espacios, como el tema de la 32 allá en Villacuapa. En el caso del autódromo nosotros lo consideramos una suerte de casi prehospitalización, es decir, son los casos leves que ha señalado el doctor López-Gatell, estos que están estables, que tienen que tener un monitoreo, una observación, justamente porque a partir de la valoración médica se pueda pensar que mandarlos a su casa podría significar un riesgo de que se pongan graves y que entonces cuando regresen ya no sea otra la atención que tengan que tener.